Así es, querido Ariel Gustavo, nos honra hoy con su visita y con su presencia el doctor José Roberto Toledo, durante más de cuatro décadas docente universitario, titular en la Cátedra de Derechos Reales, titular en la Cátedra de Teoría del Estado, actualmente representante de la Universidad Nacional de Tucumán, ante nada más ni nada menos Kimad, y el impulsor de la medida judicial mediante la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una cautelar que suspendió los comicios en Tucumán y que, situación que se destrabó cuando Juan Manzur, el actual gobernador, decidió declinar su postulación a vicegobernador de la provincia. Y nos honra con su visita, José Roberto, muchas gracias por tu tiempo, porque queríamos conversar con él y escuchar fundamentalmente de parte de él una reflexión sobre este momento decisivo que se abre para los tucumanos, son las horas finales previas a los comicios del 11 de junio, y son momentos en los cuales, bueno, justamente viene el jalón en la historia institucional de Tucumán, elegir autoridades en esta provincia, y aquí las renovamos a todas las autoridades electivas de una sola vez, es un jalón en la historia política e institucional de Tucumán. ¿Cómo lo estás viviendo, Roberto? Gracias de nuevo por estar acá. No, gracias a ustedes. En realidad es una anécdota. Yo venía a saludar a Omar Nóblega y a Álvaro Aurane, a todos los periodistas del Tucumán, por considerar lo que ellos significan y lo que yo los valoro. Pero bueno, se han dado las circunstancias y acá estoy sentado. Me dice cómo lo estoy viviendo, y lo estoy viviendo con preocupación y tristeza. Tucumán vuelve a enfrentarse a un acto eleccionario, Álvaro, en un sistema subsumido en la decadencia, en la ilicitud y en la degradación. Un sistema de acople que es no solamente institucional, sino que es la consagración de la desigualdad, la consagración de lo antidemocrático, la consagración del aniquilamiento de los partidos políticos y en consecuencia de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión y del libre juego de las instituciones. Un sistema de acople que es delictivo en sí mismo, porque es un instrumento del delito por el cual no solamente se cometen los delitos electorales, a los que usted hace referencia hace unos minutos, sino que es el principal instrumento por el cual se comete el mayor de los delitos que hemos internalizado de una manera increíble, que es el manejo de la caja pública o de la caja del poder con fines electorales. Hay algo más escabroso que decir que el que está en el gobierno puede utilizar los dineros de la gente para perpetuarse en el poder e instrumentar con ese dinero actos absolutamente reprochables como la compra de voluntades, como el ahondamiento de la pobreza, como la instauración de un sistema estructural que es antidemocrático. La democracia en esencia, Álvaro, es la búsqueda de la igualdad. Y el sistema de acople y el sistema electoral previsto en Tucumán es la consagración de la iniquidad y de la desigualdad, porque es la aniquilación de la libertad y de la dignidad del ser humano. No le ha permitido, no permite que el hombre sea digno, no permite que se enfrente por sí y ante sí ante su futuro con libertad, porque está esclavo, esclavo de un montón de cosas, esclavo del puesto, esclavo de la dádiva, del bolsón, esclavo de un sistema prebendario que va ahondando y que va creando dependencia, porque el gobierno se ha preocupado por ahondar la pobreza y la dependencia y no por liberar al hombre en sus mayores posibilidades. Y ha usado todo lo que está a su alcance, desde el presupuesto de una legislatura absurda, aberrante, de 36.000, de 18.000, 8.000 millones de pesos puestos en su mayoría al servicio de la compra de un ejército de mercenarios del partido, hasta que un montón de entes autárquicos que han hecho un festival de contratos, de contrataciones, hasta el sistema de empleo implementado en la Secretaría General de la Gobernación. Y qué decir de los 20.000, más de 20.000 millones de pesos de transferencias discrecionales discernidas con esa manera totalmente arbitraria, a los municipios de amigos y confines absolutamente electorales. Y ante eso, ante ese cuadro situacional, ¿qué ha hecho la Junta? ¿Qué ha hecho la Junta Electoral de la provincia para evitar la consumación de esto que ya está absolutamente latente? Acá hay un fraude, un fraude estructural. No se han tomado ninguna de las medidas necesarias tendientes a evitar la consumación de estos actos que son lesivos de la libertad, coartadores absolutos de la posibilidad de la igualdad y consolidadores de un sistema perverso, que lo único que hace es permitir la perpetuación del poder de aquellos que se han apoderado de la caja. Por esa ecuación perversa imperante en Tucumán, manejo de la caja pública, manejo de los dineros públicos, igual a instrumentación de dependencia, igual a empobrecimiento, igual a esclavitud desde el punto de vista conceptual y espiritual, igual a no democracia. Esa ecuación que es perversa es la que está asignando este final. Pero no quiero ser todo pesimista. Esto es lo que me tristece. El ser humano nunca va a suicidarse. Hay un momento en que se recupera. Y así como decía José Ingeniero, el hombre es mediocre. Y tal vez pasan muchas generaciones donde el hombre es mediocre. Pero hay un momento en que esas chispas de luminosidad y de dignidad se van despertando. Y esa gente se va despertando. Y en ese cambio de época dice, señores, hasta acá llegamos. No puede ser. Porque peor no podemos estar. Y si seguimos con lo mismo, vamos a estar peor. Y vamos, entonces, ahí es cuando el momento en que la gente dice, en que el pueblo debe decir, vamos a ser artífices de nuestro propio destino. Y vamos a votar con el corazón y la razón. Esto es lo que espero. El fallo de la Corte que se conoció hace algunos días, justamente inhabilitando a Sergio Uñac a ser candidato a gobernador nuevamente en San Juan, plantea muchas de estas cuestiones, sobre todo en el voto del juez Carlos Rosencrantz. Es decir, cuáles son los vicios que acarrea la eternidad en el poder. Bueno, y otro más. La hipocresía de la clase política tucumana, del oficialismo sobre todo. Firmar un acta diciendo, señores, vamos a eliminar los acopre. Ya la Corte de la Provincia de Tucumán, en el año 2015, con un sentido de pudor mínimo, a pesar de que convalidó las escandalosas elecciones, dedicó dos páginas a decir que las prácticas clientelares abyectas vigentes en la provincia debían ser erradicadas porque conspiraban contra la vigencia de una democracia auténtica. Han pasado ocho años, no han hecho nada, no lo van a hacer porque no le conviene, porque es el instrumento perverso para consolidar un poder que está deslegitimado absolutamente desde el punto de vista moral. Algo que se suma, si me permitís, Roberto, el hecho de que al menos el régimen de acople podría ser limitado o morigerado mediante el cumplimiento de una cláusula constitucional, el artículo 157 que dice, a los 120 días de sancionada esta constitución, se dictará una ley del régimen electoral en los partidos políticos. Bueno, van a cumplirse 17 años de mora constitucional, este año en el incumplimiento de esa manda. Y el doble discurso al que acabo de referir, es decir, no, los acoples no podemos tocarlos porque lo dice la constitución, que no es verdad, porque dice podrá, es una facultad. Ah, pero el 157 sí lo podemos incumplir, podemos incumplir la implementación del voto electrónico, podemos incumplir la autonomía municipal y podemos incumplir todo lo que no nos conviene para que puedan poner en peligro el usufructo indebido del poder y permanente. Es decir, las mandas constitucionales con plazo, es decir, antes de que termine el año, voto electrónico. A los 120 días, ley del régimen electoral en los partidos políticos. A los 120 días, ley de acefalía. Antes de que termine el año, ley reglamentaria de autonomía en los municipios. Esas mandas con plazo, no. Ahora, la posibilidad de decir, podrán celebrar el acuerdo, eso sí es manda, digamos, ¿no? Sintetizando, Sintetizando Ariel, las mandas constitucionales que sirven a la gente, que podrían ayudar a mejorar la sociedad, son incumplidas, manipuladas y olvidadas por el poder político. Las pocas mandas constitucionales que a ellos lo benefician son palabras sagradas, como por ejemplo los acoples. Cuando recordaba los considerandos o los fundamentos del fallo de la Corte, después de la... contradiciendo a la contencioso, me acordaba de algo que citó Álvaro también alguna vez, lo que vino después para aplacar eso que era Tucumán Dialoga. Tucumán Dialoga, la reforma política, han pasado ocho años. ¿Hasta cuánto tiempo más van a seguir esperando mansamente? Y van a tomar el todo por arriba. No vamos a salir de esta si no hay una reforma sustancial del régimen electoral. Porque ese régimen electoral, como he dicho, es el instrumento criminal por el cual mantienen el poder. Gracias, doctor. No, por favor.